Tu eres un atrasado, no puedes asimilar esta salsa de asomado que yo voy a disparar Por eso no pierdo tiempo en pedir inspiración, yo seguiré con mi bonche y con mi repetición Tú no tienes guatacape este ritmo, tú no tienes guatacape este ritmo La salsa se va y no vuelve más, tú no tienes guatacape este ritmo Y lo gallego es que tú caminas no da, tú no tienes guatacape este ritmo Camina pa'lante, no camines pa' atrás, tú no tienes guatacape este ritmo Ay son, 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 sonero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Tú no tienes guataca para este ritmo Tú no tienes guataca para este ritmo Y la salsa que tú dejaste está aquí Tú no tienes guataca para este ritmo Tú no tienes guataca para este ritmo Tú no tienes guataca para este ritmo Salsa, salsa, salsa Tú no tienes guataca para este ritmo Tú no tienes guataca para este ritmo Gracias por ver el video.